La venida del Espíritu Santo al cumplirse el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente sobrevino del cielo un ruido como de un viento que irrumpe impetuosamente y llenó toda la casa en la que se hallaban entonces se les apareció se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les hacía expresarse habitaban en Jerusalén judíos hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo al producirse aquel ruido se reunió la multitud y quedó refleja porque cada uno les oía hablar en su propia lengua estaban asombrados y se admiraban diciendo ¿es que no son galileos todos esos que están hablando? ¿cómo es pues que nosotros les oímos cada uno en nuestra propia lengua materna? partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y la parte de Libia, próxima a Sirene, forasteros, romanos, así como judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras propias lenguas la grandeza de Dios. Estaban todos asombrados y perplejos diciéndose unos a otros ¿qué puede ser esto? Otros en cambio decían burlándose están bebidos. Discurso de San Pedro Entonces Pedro, de pie, con los once, alzó la voz para hablarles así, judíos y habitantes, todos de Jerusalén, entended bien esto y escuchar atentamente mis palabras. Estos no están borrachos como suponéis vosotros, pues es la hora tercia del día, sino que está ocurriendo lo que se dijo por el profeta Joel. Sucederán los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Realizaré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y manifestó del Señor. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchar esta palabra a Jesús Nazareno, hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios realizó entre vosotros por medio de él. Como bien sabéis, a este que fue entregado según el designio establecido y la presencia de Dios le matasteis clavándolo en la cruz por mano de los impíos. Pero Dios le resucitó rompiendo las atoduras de la muerte, porque no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice de él, tenía siempre presente al Señor ante mis ojos, porque está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegró mi corazón y exultó mi lengua y hasta mi carne descansará en la esperanza, porque no abandonarás mi alma en los infiernos, ni dejarás que tu santo vea la corrupción. Me diste a conocer los caminos de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, permitidme que os diga con claridad que el patriarca David murió y fue sepultado y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado solemnemente que sobre su trono se sentaría un fruto de sus entrañas, lo vio con anticipación y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en los infiernos, ni su carne vio la corrupción. A este Jesús le resucitó Dios y de eso todos nosotros somos testigos, exaltando pues a la diestra de Dios y recibida del Padre la promesa del Espíritu Santo. Ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos y sin embargo exclama. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies. Por tanto, sepa con seguridad toda la casa de Israel que Dios ha constituido, Señor y Cristo, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Esto lo encontramos en Hechos, en Hechos de los Apóstoles. Hermanitos, hoy que es Pentecostés se los quise compartir con mucha alegría, porque deberíamos recordar para seguir unidos como hermanos. Pentecostés, o fiesta de las semanas, era una de las tres grandes fiestas judías. Se celebraba 50 días después de la Pascua y muchos israelitas acudían a Jerusalén en peregrinación. Antiguamente habían sido una fiesta agrícola en que se presentaba Dios, los frutos de la tierra. La tradición hebrea la había unido a la conmemoración de la ley en el Sinaí. La iglesia, animada por el Espíritu Santo, comienza a proclamar el Evangelio, la manifestación del Paráclito. Recuerda la teofanía de Sinaí, cuando Dios constituyó a Israel como pueblo suyo. El fuego simboliza la energía transformadora del Espíritu Santo. Seamos hombres y mujeres de fuego. Hermanitos, nos somos llamados a predicar el Evangelio, pero no por nosotros o por nuestras fuerzas. Es porque el Espíritu Santo, si tú lo llamas, si tú comulgas, si tú vas a misa, si tú te confiesas, si estás en los sacramentos, te llena de su amor, de su espíritu para poder predicar con fuerza, la fuerza que viene de lo alto, te da discernimiento. Yo los exhorto a seguir en este camino del Señor. Anímense a leer la palabra del Señor, a meditarla, a profundizarla. Si tienen dudas, pregunten, no se queden con las dudas. Bendecido, vente con ustedes, hermanitos. Este es un regalo que les quise hacer aquí en la playa. Con esa naturaleza, esas rocas. Bendiciones a todos.